¡Suscríbete! Para poder tener mi certificado y empezar a hacer más misiones del juego para acabar con la historia, así es. Bueno, en este episodio vamos a continuar con los vuelos, pero voy a acelerar bastante el video, así es. Voy a acelerar bastante el video hasta ganar mi certificado. No sé cuánto demore, pero voy a acelerarlo tan rápido que ni siquiera van a poder ver cuando pase por un aro. Ok, así que sí, es lo mejor, porque si no, vamos a tomarnos más de 10 videos. Por otro lado, el juego es muy payaso y muy estúpido y muy cojudo, porque me dicen obtengo un 70% o más para superar la prueba. Y no me dan el porciento que tengo hasta ahorita. En pocas palabras, ¿cómo carajos voy a adivinar cuánto porciento me falta para acabar la prueba de mierda? No lo sé. Ya hice la de plata, ya hice la de oro. No sé cuánto porciento más, o sea, no sé cuánto me falta, la verdad. Por eso voy a continuar y voy a acelerar el video, ¿ok? Recordemos que estamos en el vuelo, en la escuela de vuelo, estamos en la parte de curvas, ¿ok? La más complicada, así que. Bueno, y la última, obviamente, ¿no? Porque si me dan otra, se van a la concha de su madre, el carajo, la puta madre. Voy a la producción, voy a la empresa, les quemo. Así sea el juego antiguo. Chao. 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 ¡Gracias! 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 A ver... A ver... Me salió nuevo récord de la nada... Está bien... Supongo que por el tiempo... Lo hice en... Mejor tiempo... Mayor tiempo... Menor tiempo, claro... Aaaaah... Eh... Noventa segundos... Eh... Penalización por daño 0%, Puntuación total 40%... Aún así... Aún no me dan el 70%... La puntuación solamente es de 40%... Obtengo un 70%... Obtengo un 70%... Me dicen... Entonces tengo que hacerlo en... En un minuto... Tengo que hacerlo en 60 segundos... Se pasan de hijos de... Se pasan de hijos de putas... No sé... Se pasan de hijos de putas... Esa es la verdad... Esa es la verdad... O sea... Se pasan de hijos de putas... El video no termina acá... Obviamente... Porque he adelantado bastante... Las partes de vuelo... Eh... Voy a continuar... De hecho este video... Hasta terminar... Bien de una vez ya... Esta parte... Eh... Y estoy agarrando experiencia... En el avión... Para que mentirles... Pero aún así... Me parece muy injusto... O sea... Un 70%... De logro... Podríamos decir que es un minuto de vuelo... Máximo... Lo que me puedo... Lo que uno se puede demorar... Es muy poquito... Es muy poquito... Porque estas curvas no son fáciles... Bueno ya... Ahí nos vemos... Seguir continuando... Adelantando el video... Así es... Lamentablemente... Vayan a culpar a la producción por esto... Chao... Adelantando... Adelantando... Adelantado... 분들이 desde... ... Adelantando... Por favor... Eh... Adelantado... Ah... Ah... Que el entero... No... Adelante... 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 Guardar... ¡Gracias! 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 Lo siento mucho Tenía que hacer eso Por fin Otorgado Nuevo certificado Nuevo record Tiempo 74 segundos Penalización por daño 0% Puntuvación total 72% Vuelo mejorado, ya eres piloto Ahora Chicos Esto me ha costado bastante Si calculamos el tiempo total Que me ha costado volar todas estas curvas La semana pasada El domingo, todo el domingo Fue media hora más o menos Y hoy día fue aproximadamente una hora En total todo eso convalidado Es una hora y media de vuelo en curvas Sobre todo esta prueba Es complicado Pero al final De cuentas Les dejé el videito Con, podríamos decir Sin velocidad Para que me crean Que es mi video Que lo hice Que lo hice bien Lo hice de hecho 74 segundos Y aún así casi la cago Porque la puntuación total fue de 72% Gané por 2% Dos cachitos Nada más Ahora No sé si habrán más pruebas Pero la verdad Hasta ahora yo estoy contento Ya por lograr esto Vuelta y aterrizaje Oh mo Oh my god No puedo No puedo creerlo O sea ¿Cuántas medallas son? Ya hicimos el despegue Ya hicimos el aterrizaje Ya hicimos vuelta a la pista Ahora es vuelta y aterrizaje La puta madre De ahí que me van a dar ¿Ah? Es increíble Vuelta y aterrizaje Lo haremos en el próximo episodio Let's play Let's play Grand Theft Auto San Andreas Cuídense Un abrazo enorme Los quiero bastante Adiosito Chau chau No la verdad Que este es un Esto de vuelo El vuelo Es increíblemente No puedo creerlo O sea Ahora la vuelta Más el aterrizaje Dios mío Que mierda Vamos a volar Para My Torino Chau Un like si les gustó el video Bye Muchas gracias Por ver este video Si te gustó mucho este video Recuerda dejarme un like Me va a ayudar bastante De igual forma Recuerda leer la descripción Del video La cual dejo abajo del mismo Es importante Si te gustó muchísimo este video Que esperas para suscribirte Cualquier duda O consulta coherente Cualquier pregunta Duda En video actual O mensaje privado Por favor No en otros sitios Para poder contestarles Rapidísimo Si deseas conocerme mejor Abajo del video Tengo varios links Y más información extra Para que me puedas comunicar Y saber mis let's plays Futuros Mis juegos Futuros Y mis listas de reproducción Que tengo en mi canal De diversos juegos Vlogs Etc Si quieres saber Que juegos he jugado O que juegos voy a hacer O que juegos conozco Tengo en mi sección de canal A la derecha Un video de FAQ Frequently Asked Questions También lo pueden encontrar En mi lista de reproducción Ahí le respondo todas mis dudas Y ahí pueden ver Todos los juegos que conozco Y cuáles no conozco Y cuáles voy a hacer Si no encuentran un juego Que ustedes desean Justo en el video Que les estoy indicando De FAQ Significa que no lo conozco O no creo que lo haga O quizá no lo haga O hay poca probabilidad ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps FR-APS Windows Movie Maker Para renderizar el video Camtasia Studio 6 Para renderizarlo On para mayor edición Y aún no sé usar Sony Vegas Si, sigo siendo un huevón Eso es todo Gracias